Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Todos los estilos en un solo lugar. Todas las voces de un mismo movimiento. Nace una nueva evolución. MZ Graffiti, DJ, B-Boy. El último elemento. Muy bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es martes, es día de hip hop, es día de freestyle. Es el momento del último elemento. Acompañado por la gente que siempre digo lo mismo, pero es la aposta. Es la gente que más sabe de la cultura de hip hop. Santiago Orellana, ¿cómo estás? Gustavo, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Todo tranquilo. Mucho trabajo, este fin de no dormiste. Demasiado, y vamos a seguir así, por un buen tiempo. Así es, se vienen todas las compes y de la mano de Dante Conti tenemos mucha data. ¿Cómo va, Augusto? Tranquilo. ¿Todo bien vos? Listo para brincar. ¿Vas a la plata? No sé. ¿Estás mariconeando? Sigue mariconeando. Si un gravista no tiene que hacer es mentir. Mamita. Estamos acá con el fucking gurú. Hey, Flow, ¿cómo estás? Bien, todo en orden, muchachos. Listo para hacer un nuevo programa del último elemento. ¿Hoy trajiste una nueva historia, una nueva recomendación? Sí, hoy tenemos algo interesante. ¿De dónde viene hoy? De Chile. De Chile. Volvemos a Chile. Hay un estilo, una cultura terrible en Chile. Pero vamos a saludar a la gente que hace posible este programa. En la producción, nuestro productor estrella, Brian Miguelba, ¿sí? Que hoy llegó con lo justo. Y hizo una grilla de lo más rara que vi en mi vida. Un rompecabezas, como lo definió él. Yo no te enseñé así. Yo sé que no te enseñé así. Pero bueno, no importa. Ya le va a salir bien. Melisa Muñoz, Jessica Román. Y hoy nos faltó nuestro amigo, nuestro diseñador y amigo. Y... Comía de timana, señor Lucas. Lucas, sí. Luquita, sonido, puedo venir. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande también. En la operación técnica, los dedos mágicos. Magic Fingers, el señor Leo Tanquearse. Arroba en video de tanquearse. Yo antes le decimos Magic Fingers. Sí, es Magic Fingers él. Bueno, ¿cómo andás, Leo? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Todavía seguís con tu novia? Gracias, Lu. ¿Estás bien? Espectacular. No se dio cuenta todavía. Pero bueno, ya que vamos a dar tiempo. Tiempo al tiempo, dice el dicho. Gus Furco, quien les habla y les da la bienvenida. También hay que agradecer a aquellos que nos apoyan desde el día uno. ¿Quiénes son, Santi? A Carolina Estefano de Cada Lente. Les mandamos un saludo muy grande. A la gente del Club Museo, más los chicos de Gabota Beer House. Y a Adrián Tejada, nuestro barbero oficial. Así que les mandamos un saludo muy grande a todos. Así es, un saludo muy grande. Y también tenemos redes sociales. Arroba último elemento en Twitter. Arroba último elemento 1 en Instagram. Y el último elemento en YouTube y en Facebook. Muy bien, quiero mandar un saludo. Viviana Penachino, ¿sí? Que cumplió años, una compañera del primario. Mirá, todavía me siguen dando bola. Un abrazo enorme. Un abrazo grande para Viviana, que cumplió unos cuantos. Pero está impecable, está impecable. Lucrecia, ¿sí? Un beso grande también de otra vez. Y a todo primer año de periodismo de la UAY. ¿Sí? Que siempre nos retutea, nos da una mano. Y están ahí bancando el programa. Ya que mandas un saludo, deja de mandar una amiga Mar del Plata. Que nos está escuchando en vivo. Emanuel Ávila, un amigo. Nos vamos a ver este fin de semana en la FMS. Así que nada, un abrazo muy grande ahí. Un saludo muy grande a toda la gente de Mar del Plata. Que hay mucha onda, hay mucha cultura de hip hop. Pero ya nos vamos a un adelanto de toda la data. La cantidad de data increíble que tenemos para el día de hoy. No te quiero tirar todo, pero vamos a estar hablando de AA, de Red Bull. Barcelona. También. Este fin de semana hubo muchas competencias. En Colombia, en Chile. Así que tenemos mucha información para hoy. Hay muchísima información. Y les vuelvo a repetir. No se muevan de ahí porque estos dos fucking, fucking locos son los que más saben de la cultura. Pero ya nos vamos con una canción y vamos poniéndonos en clima. La eligió nuestro productor estrella Brian Villalba. Esto es Stand By. El que la canta es Can y suena a dónde. ¿Dónde más? Aquí, fucking último elemento. Ya. Me la suban los raperos del millón. Saco de la plaza a mis chavales y ahora espero a que tomen la decisión. Fue por mi intención. Quiero que mis hijos vivan lejos de la necesidad de esa esperación. Quiero a mi mujer para que viva ante diamantes. Que no sepa del hambre ni por la televisión. Quiero que mi gente no deba ni preocuparse. Orgullosa mi madre viviendo en una mansión. Quiero estar más lejos de esa zorra que me quiere ver sufriendo. Pero no puede encontrar la situación. Quiero que ella olvide el pasado mi mamacita. Putas vieron mi cama pero no mi corazón. Tengo a cien cabrones esperando a que me caiga. Pero tengo este discazo entregado para mi explosión. Ahora que yo hago lo que quiero me necesitan. No sé cómo lo dicen que ganó la evolución. Quiero que todo lo que haga me haga sentir bien sin cambiar de planes. La música que he creado está en las calles. Yo salvo sus problemas personales. El rapper del Millenium Internet. No quieren que rompa sus festivales. Cuando llegue sabremos lo que hay que hacer. Solo hay que esperar el momento clave. Falsos bla bla vean al mic. Esos envidiosos creen estar aquí. Huy tres carroñeros comiendo de mí. El éxito es eterno solo para el mic. Y la fama es mentira. Ellos adoran la imagen que admiran. Si me ven en la mierda ni me miran. Colegas pero luego en sus canciones me la tiran. Por mi habla mi carrera. No te atribuyas todo lo que yo diga. Por mi habla mi carrera. No te atribuyas todo lo que yo diga. Que esto va pa' los seis ceros. El fin no es el dinero. Metidos en el rollo mucho antes de saber dónde nos metemos. Dejó de ser lo mismo y un día vi que no era un juego. Ahora hay gente que espera algo de nosotros. Pero bueno. Yo lo hago tranquilo porque despacio me muevo. Y sé que lo que viene rápido, rápido se va luego. Yo me fumo uno de crema y es tan byboy como el nuevo. Ya que siempre nos caen hostias. Los gatos nos duelen menos. Carroza de acero, trasero, alerón. Apostando al juego, caballo, campeón. Gas firme, sin freno, piso, acelerón. Mala vida es la que llevo, sexo, atracan, rock and roll. Yeah. Chico, Martín y chica, ye ye. Si brillas porque lo maravillé. Sacándonos la polla, no hay fallo, les humillé. La música y la calle, la mejor drag que pillé. Yeah. Sencillez y humildad, la lealtad nos señala. El karma nos debe las buenas. Espero dejar de comerme las malas. La gente no confiaba en mí. Ahora me ven sobre todo. Volvemos con mucha más información. Volvemos rápido porque nos desborda la data. Pero no me quiero olvidar. Muchos saludos tenemos hoy. Fue una semana muy especial. En los últimos 15 días, en mi entorno hubo dos nacimientos. Bueno, vamos a saludar principalmente a uno, que es Francisquito. Francisquito, el hijo de Roberto Ramos, el primer hijo. Llegó otro bostero al mundo. Felicidades a Robert. Una más. Y además, vamos a saludar a Emi, la hija de Mariana Cacha, que hace poquito, cumpleañitos. Y es una reina, es misoquinita del corazón. Y la quiero mucho. Así que a Francisquito y a Emi, les mandamos a estos dos bebés hermosos. Y a los grandes. Bueno, pero ya, ya nos vamos. Vuelo directo a Barcelona. Red Bull. Este sábado tuvimos la Red Bull de Barcelona. La segunda y anteúltima regional de Red Bull allá de España. Tuvimos a cuatro clasificados, creo que de lujo. Tuvimos a un subcampeón nacional, como Eude, que llegó en tercer puesto. A Barón, un cuarto puesto. A BTA segundo y a Walsh, que fue bicampeón de Barcelona. Para un subcampeón que llegó tercero. Claro, subcampeón del 2013. Ah, bueno. Y que estuvo tercero en la Red Bull de Barcelona. Pero escuché una queja por acá, que hubo tongo. No sé, repetímelo. Y en Barcelona. Sí, lo voy a decir, sí. Creo que fue. Dani contra BOTA, punto. ¿Qué pasó? ¿Por qué pensás que fue tongo? Porque en mil años nadie como BOTA le podría ganar a alguien que es tres veces clasificado a la nacional de Red Bull y uno de los mejores de España como Dani. Pero vos por eso no podés descalificar a BOTA como lo estás haciendo. No podés hacer eso. Porque si no, como que para que no se amate. Es que no tiene nivel que tiene Dani. Pero si no, asesino que no compita. Porque con toda la trayectora que tiene. Ni todo lo que ganó, ya está. Que no compita. Ya es campeón siempre. No, a ver. La trayectoria no te asegura una buena batalla. ¿Sí? Vamos a poner eso en claro. Pero no tiene el mismo nivel. Dani es mejor. ¿Pero y Dani no pudo tener una mala tarde? Claro. ¿O es tongo? Puede ser que haya sido tongo. A ver. Es tu opinión. A mí me parece que no tuvo una mala tarde. Sino que el formato a él no lo favoreció. Eso es cierto. Recordémosle a la gente cuál fue el formato. Fue un minuto de freestyle y después ronda 4x4 120 segundos en el que era respuesta y respuesta. En lo que Dani, como muchos otros MCs, como por ejemplo Papo, flojea. Porque Dani es más de tener un minuto e ir tirando sus flows, a veces sus técnicas. Y el punchline que es muy escaso. Y capaz en el 4x4 se le ve muy reducido eso y no puede mostrar tanto sus puntos fuertes. Igual para mí la sorpresa del día fue Eude. Sin ninguna duda. ¿Decís? Sí. ¿Pero por qué sorpresa? Conseguió tercero y bajó a Varón y en primera ronda no recuerdo a quién eliminó. Si fue a... A Greensoul. A Greensoul. Pero para mí hubo una sorpresa que no fue ningún MC. ¡Decilo, Enzo! Hay un dato curioso. ¡Enzo! Es una forma de decir, pero una cosa de loco. Hay un dato muy curioso. Es que en Red Bull Barcelona solo un barcelonés pasó de primera ronda. Porque competían. Wolves. Ante, Juárez NK y Dani. Y lo único que pasó fue Giorgio más platino. No, Wolves es de Murcia. Y Giorgio es de Ecuador. Claro. No es de Barcelona. Sí, te lo digo así yo, pero te agarraba el... Es un dato muy curioso que solo un local haya pasado de primera ronda. Wolves salió bicampeón por segundo año consecutivo. Algo que se está repitiendo mucho últimamente porque acá en Argentina también hubo bicampeones. El E1. ¿Quién más estuvo? Iba a decir Papo, pero Nacho. Nacho. Y bueno, es algo... Igual en la final fue algo muy curioso porque sí o sí va a haber un bicampeón. BTA el año pasado también ganó una regional en Málaga. Y bueno, Wolves... Bueno, pero más curioso todavía que Wolves ganó en la de Barcelona, que también fue la del año pasado. Exacto. Que le ganó a Kensuke en la final y que también va a estar en la nacional de este año. Junto con Sweet Payne, Robledo y Mowley Hawk. Que clasificaron en la Red Bull de Sevilla. Yo estoy muy feliz porque Barón clasificó. ¿Te gustó el nivel que dio? No. No. ¿Por qué no? Le ganó a Juan SNK. Tuvo una batalla muy polémica. Yo sinceramente vi poco. Pero tenemos que sacar el fanatismo de lado. ¿Le ganó mal? Es que Barón en el 2015, el 2016 era bueno. Ahora es pura pisa. Es nefasto. Pura pisa. ¿Cómo va a ser pura pisa? Es nefasto. Pero pará, te vuelvo a repetir. ¿Estás tirando? ¿Estás hablando con el corazón o estás diciendo, bueno, yo vi la batalla y fui justo? No. ¿Estás hablando porque te gusta y le ganó a uno que te gusta? Sí, puede ser. Es bueno, papá, esto no es así. Sí, yo sinceramente la batalla... No, pero en eso creo que ustedes van a estar de acuerdo. Más que nada de él. En el 2015, en el 2016, Barón tenía muy buen nivel. Era uno de los mejores o iba a ser uno de los mejores. Es a lo que voy. Yo sinceramente desde la regional en sí no vi poco y nada. Vi la final solamente porque estuve muy ocupado y no me dio el tiempo. Pero creo que van a coincidir conmigo en algo. A ver, y se está viendo mucho en Mission Flow. ¿Sí? En Mission Key Hop. En Mission Key Hop, perdón. Los niveles ya, a ver. ¿Son relativos? No, no son relativos. Pero ya trascienden cualquier pancarta que vengas o con cualquier copa que vengas atrás. Obvio, obvio. A ver, el nivel que están teniendo pibes que no conoce nadie y que están surgiendo es increíble. Obvio, el claro ejemplo es la batalla del año pasado, Papo contra vos. El vigente campeón nacional en cuarto se fue. No, pero vos ya había ganado nivel, ya era conocido hace tiempo. No, no era conocido, venía de la plaza. Fue un pibe que salió del quinto escalón. ¿Te acordás que hubo un convenio Red Bull quinto escalón que los dos primeros iban a ir directo? Sí, sí, lo sé. Pero él competía en el quinto de hace años. De hecho, en una de las microphone check de hace tres años, el año en el que el Danche y el Papo. No estaba formuleado a nivel internacional. A eso vamos. A ver. Ni siquiera a nivel internacional, ni siquiera en un escenario tan grande como Red Bull con micrófono. Exacto, se paró y lo mató. Yo estuve en vivo en esa batalla. Lo mató. Sí, claramente. Fue claro, fue clara victoria. Eso es lo que hablábamos respecto con el tipo de formato que da niños de formación. Que a Papo le pasa lo mismo que a Dani. A Papo le pasa lo mismo en el 4x4. Cuando vos tenés un minuto libre de freestyle, podés ser contemático o no, tenés más tiempo como para poder expresarte. Y seguramente coincidirán también con esto ustedes conmigo. Qué fácil que es que cuando tenés el público a favor y sabés llevarlo. Totalmente. Vos lo supo hacer. Vos en esa competencia lo supo hacer y no lo podías bajar. No lo podías bajar. Vos recién mencionabas lo de Emisión Keep Hop. El fin de semana, D-Book, que ya vino acá el competidor finalista de la Nacional de Gallos, parió en primera ronda con un chico de 12, 13 años. ¿13 años? No, Enza lo se llama. Ah, que dijeron que es el hermano menor de Estudas. Sí, lo mató el Tukwey. Y ganó el Tukwey. Felicitaciones al Tukwey. El finalista de Red Bull y parió con un chico. A ver, no estoy descalificando a D-Book ni nada. Uy, Vivito tuvo una performance de... ¿Se acababa? ¿Se acababa de cuarto? No, bueno, pero eso es lo que decía Gustavo. Ya los niveles, no se justifica la trayectoria que tenga. Por eso es lo que voy, claro. Exactamente. Pero no creen que se toman las rimas que hacen los MCs un poco más chicos como algo muy... Digo, que se les grita más a los más chiquitos. Sí, pero con más razón. Tenés que tener mucha, a ver, mucha personalidad para tener 12, 13 años y pararte delante del Tukwey y tratar de agitarlo. Igual, sí. O sea, también depende de la técnica de cada uno. Bueno, hay un chico que también era muy joven, One Night se llamaba, y yo veía rapear a él y a Saina, que era otro de los más jóvenes, y era diferente. Y One Night era un chico también de 13 años. Claro. Hubo muchos chicos en el MCs que hubo. Sí, sí. Hunter de... Es que esto, esto justamente cuando vino el MCs y le hablábamos de darle a pibes que no conocen, pero que tienen mucho talento, la oportunidad de que se den a conocer, de que eleven su nivel. Es lo que estábamos mencionando, es lo que estábamos mencionando. Es su nivel y también a nivel nacional. Pibes que nadie conoce, pero que se suben a un escenario y tienen actitud para... Están quedando a nivel secundario, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. A ver, hay ciertas, hay ciertas, depende de las competencias y los formatos, hay ciertos formatos que favorecen un poco más al que tiene, a ver, una trayectoria, tiene una personalidad, ya tiene un impronte arriba del escenario, lo conoce el público que también suma mucho, entonces por ahí, ahí tiene una facilidad. Pero cuando es plaza, que es el llano, que es uno contra uno... Con un beatbox. Con un beatbox o con una base, y depende de la tarde que tengas, es lo que te sale. Y en ese formato surgieron MC como réplica, como trueno, como luchito, que ahora están en lo más arriba de todo, en el Olympus. Claro, 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 totalmente. Y el otro día en Misión K-Pop, en la fecha 1, Zayna, por ejemplo, que le ganó a Underdumb, y Underdumb es un chico de que viene hace más de 10 años. ¿Underdumb? Sí. Sí, fue campeón de cara de perro, estuvo en 3 Red Bull, se ganó muy bien. Sí, estuvo buena, ¿no?, la compi que armó de inicio. Está bastante buena. Estuvo buena, ¿no? Solo porque acá el amigo no quiso venir, pero... ¿Qué pasó otra vez más, mami? Tengo que estudiar para la facultad, Gustavo. Una cosa, sí, está buena, ahí te banco. A ver, hablando de facultad, recordemos que estamos en la radio de la Universidad Abierta Interamericana, estamos en Conexión Abierta, la radio ganadora del Martín Fierro a la mejor programación nativa digital. Sí, estamos en la radio número uno porque somos el programa con más información, el programa más informado de la cultura de Hip Hop. Continuamos. De Barcelona, ¿a dónde nos vamos? Para ir cerrando, si querés, el tema de Red Bull España, el 26 de mayo, va a ser la última semifinal regional en Valencia. Valencia. Los tres jurados hoy fueron confirmados, Chuty, Scone y Doble H, el horario va a ser a las 19 horas, va a terminar a las 19 horas, horario español, si no me equivoco. Este sábado. Este sábado, y que serían las 12 acá al mediodía de Argentina. Muy bien, la gente de Alicante también en España está contenta, ¿por qué? Porque Kit Keo recuperó su voz, estuvo las últimas semanas, estaba con un problema en la gola, en la garganta, no tenía voz, ya había quedado sin voz, un poco de desgaste de las giras que venía y de la vida agitada que lleva, ¿no? Un poquito el amigo Kit Keo, pero un crack, contento desde acá, porque a mí me flipa la bocha lo que hace él, y contento de que haya recuperado su voz, hoy lo publicó en las redes sociales y dijo que vuelve a las pistas con todo. Un grande. ¿Sí? Hablando de Trap, ¿es posible un sorteo de entradas para Paulo Londra, posiblemente? Sí, sí, estamos tramitando con la gente de Museo, un club Museo, con el amigo Palo Veloso, están en confirmarnos, pero es muy posible que tengamos entradas para sortear para el recital de Pablo Londra. 16 de junio. 16 de junio en Club Museo, ¿dónde más? El lugar número uno del Trap, ¿sí? En Capital Federal, Club Museo. Gente, ¿con qué seguimos? Eso era para cerrar España. Sí. Vamos acá a Argentina este fin de semana. A Palermo Grub. A Palermo Grub. Iba a ser el Estadio Marinas Argentina, se cambió. Bien, lo anticipamos nosotros acá en el último elemento. Exactamente. La doble de Argentina que tuvo como campeón a el local Wos. A Wos. Bien. Uno de los locales. Uno de los locales. De hecho, el favorito. ¿Podemos decirlo también? Sí. Sí, tal cual. Nadie se esperaba, después de lo que pasó en Chile, si bien lo de Chile fue como interesante, nadie se esperaba que Deto vuelva a perder en primera la doble de Argentina, estando incluso sin sacarle crédito de su trabajo, que alguien como FJ sea quien lo elimine en primera ronda. Igual yo estaba... Altaño estuvo muy bien, FJ también me gustó bastante. Ganó bastante bien. Sí, ganó justamente. Igual yo estaba en el evento y al Deto lo vi, pero no estaba tan motivado. Tan enfocado. Pienso yo así, ¿no? Pero lo veía tranquilo, relajado, como... Bueno, salgo a batallar y que sea lo que sea. Bien, pero tenéme lo stand-by. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a ir con la segunda canción del día de hoy en el último elemento. Esto es representando al dojo, Lil Supa más Nastyquila. Esto es fresco y fresco. Ya nos vamos con este super temón y volvemos con mucho más el último elemento. Yo doy un click en la tarima, whole life, soy Mr. Illa. Si llego, todos miran hacia arriba. Soy el Estefan Corby de la liga. Put your hands up, it's Baby Gluck. Let's go. Give me that mic to take it up, fight. It's el flow. Raperito. Que los tiene con los sesos fritos. Hoy lo que vomito es su último grito. Check it. Boom, back shit like Biggie. Yo, yo, dojo clan. Matando fucking face, niggas. Niggas con tu Nastyquila for L.S. L.S. with the Lil Supa. They can't stop me now con ese flow tan débil. I'm taking a shit to an other level y eso ya hace que les duele. Saben que me prefieren sus mujeres. Tú me quieres ganar, but yo ain't ready. Get it? Escupo letrados, heavyweight. 16 en la calle escuchando Hip-Hop 90A. Tiraron un monstruo de contenido explícito. Take it easy. Fácil tirarme, soportarme, es bien difícil. Lirical Kung Fu, one mic and ask the truth. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wanna battle with the sensei soup. Lirical Kung Fu, nasty Mr. 45th root. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos del old school. Nobody wants to battle with the sensei. Más pesado que mano en piedra duran. Les dejó caer el beso y juro se aturdirán. De vuelta están los jefes. Su gente se me que trefe. Fuck niggas, mueran, jay, masacre, listen. None of you ever been here with us. Al igual que Jigga, bandahama, genios. Everybody knows who flows most serious. So no me tires piedra con un techo de vidrio, period. Microphone check, one, two. La dupla del terror, nasty little soup. Garopa y los harropa, el yo, 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 true. Fuck you, fakes, niggas, mueran, esto es bulletproof. Check it out. Bro, watch it,quila como De Niro en taxi. Classic, igual que dan niggas en supremací. Mi praxis hace que la pista suene fantastic. Like a plastic automatic, you know it's nasty. Lirical kung fu, one mic, and I speak true. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de los cool. Nobody wanna battle with the sensei soup. Lirical kung fu, nasty, Mr. 45 through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de los cool. Nobody wanna battle with the sensei. Plow, 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 plow. Uh, 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 yeah. Let's do that. Drama. Atravesando fronteras, hermandad, poesía, respeto. El último elemento. Oh, I'm a pop feeling, eh. La, la, la. Tengo lo que se necesita para ganar este juego. Si acaso lo dudan. No bajo, que estoy en la cima. Lo sigo subiendo hasta que le tengo. Dura, somos... Es el ritmo, ese disparador está buenísimo. ¿Quién lo habrá hecho? Ah, lo hice yo. No, no se ha hecho la razón. No, el tema, el tema de Steam es algo malo. El tema, si, el tema, si, no lo hice yo claramente porque no tengo esa fabulosa voz. Ah, con un poco de auto-tune también. Claro, no, no. Ahora, espera. Más que auto-tune, necesitas un super micro-tune. Para ver, esa voz es una cosa de locos. Dejame dejarle un abrazo y un beso y un agradecimiento al señor Ricardo Canaletti que me firmó y me dedicó a los dos libros, ¿sí? Algunos de los tantos libros que tiene en su autoría, ¿sí? El gran Ricardo Canaletti, el cual yo obtuve el privilegio de producir, ¿sí? Por esta misma radio. Así que, bueno, ahora lo dejamos en manos de la gran productora Laura Goycochea, ¿sí? Un beso grande. Un beso grande que hizo la apertura del programa, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Que el señor Canaletti estuvo con el tráfico comprometido y hizo la apertura del programa. Muy bien. La viene rompiendo Laurita Goycochea y dejamos un beso grande, ¿sí? A nuestra amiga. Hablando de amistades, ¿algún saludito, además de Mar del Plata, que ya le mandamos? A toda mi familia, en general. A toda la familia. Lo mismo, a toda mi familia. Y a tu novia, ¿no? Decilo, pues ya no. A tu novia, sí. Ah, le tira besito y todo. Una cosa desagradable. Una cosa mal. Mal. Muy bien. ¿Cómo está Leo? ¿Está todo bien, Mickey Mouse? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Entonces seguimos y volvemos a la información con la AA. 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 AA Buenos Aires. Como te decía, Waz salió campeón. Una sorpresa. Para mí no, pero creo que llegó muy bien a la final, que fue Jartzi. MC puertorriqueña. ¿Vos vas a decir algo? Una sorpresa. Tiene buen nivel. Ahí está. Y esta beca llegó a la final. No, para mí fue sorpresa claramente, porque a ver, es buenísimo. Es muy bueno. Pero nadie se lo esperaba en una competencia. No, de hecho, estando Chuty, Asesino, Teorema, por ahí otros nombres. Sí, que ya le ha ganado a algunos de ellos. No, a Chuty no. No, a Chuty no. Chuty perdió un cuarto de final. ¿Qué opinás, Asesino Waz? Creo que el público jugó un papel muy fundamental. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. ¿Hay nadie que tiene los huevos para decir ahí Wotongo? Nadie tiene huevos. Es que no fue Tongo. ¿No fue Tongo? No, no fue Tongo. No fue Tongo. O sea, le ganó bien. Le ganó bien. Pasa que influye mucho el tema del público. Es lo mismo. Y más como lo controla Waz. ¿Para y no podemos decir lo mismo con Asesino en la Internacional en México? Sí, se puede decir lo mismo. ¿No podemos decir lo mismo? Se puede decir lo mismo. Aunque, a ver, el rendimiento de Waz en la AA de este fin de semana no fue el mismo que en México. Eso te iba a decir. También está claro. ¿Qué opinan que fue mejor? Y tampoco iba a decir. Sí, fue mejor ahora. ¿Dicen? Yo lo vi muy motivado en México, ¿eh? En México para mí lo pasó claramente. Sí, pero en México no se puede decir lo mismo de Asesino porque Asesino fue el mejor de la competencia de la niña pasada. Pensá, en México se limpió al campeón internacional Skone. Igual también en la AA se lo limpió Asesino, que también es el campeón internacional. Igual para mí en esa batalla, si bien Waz ganó bien contra Skone, también hubo un rol fundamental que fue el del público. Creo, para mí, ¿no? El público tiene un enamoramiento particular hoy por hoy con Waz. Bueno, estas cosas pasan. Este año cuando fue el Mundial 3 vs 3 de Gold Level en Chile, terminó ganando en Chile, el público, pasó esto. Me acuerdo que en México-Chile, en un momento cuando Asesino... ¿Qué batalla? ¿Qué batalla México-Chile? Cuando Asesino imita la frase de que rapean los tres juntos, ya la sabrá. Ah, pero pará, pará. ¿Me vas a decir que Chile no estuvo bien? No, Chile estuvo bárbaro. Chile tenía un equipazo. Le ganó bien, Chile. Y rapearon muy bien. Más allá que el público suma, sí. El público suma, está claro. El público que influyó, el misionero... ¿Qué dice Brian? No, habla. Hay un botollillo que dice Tolbach. Yo te enseñé bien. Apretá, sí. Ahí está. No ganó bien. México de visitante y ganó perfectamente México. Yo estoy haciendo la traducción en vivo. A esa rima me refería. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Yo también puedo hacer sus pendejadas. Como si fuera tan difícil hacer sus pendejadas. No coincido para nada con el señor Villalba. No, pero pará, Gustavo. A lo que yo voy es lo siguiente. No paro nada, viejo. No paro nada. Bueno. Y porque está sentado. No, pero una cosa del otro. No, la cuestión es la siguiente. Me acuerdo que después de esa rima, después de la rima de Chile, el misionero tuvo que pedir al público que baje porque no podía rapear el equipo mexicano. Cuando Teorima dice, estamos batallando... Es que era una rima para celebrarla. Pero escuchame, pará, pará, pará. Los chilenos decían, se lo gritaban todo. Pero pará, ahora qué le decimos al público que no participe. El público es parte del espectáculo, es parte del show. Sí, pero esos chilenos vienen a Argentina y pierden en primera. Jessica, ¿qué opinas? Uy. Sí, xenófobos. Mirá si hay gente de Chile de otro lado. Pero le mandamos un beso enorme. Un besazo a la gente de Chile. Claro. Encima este año es la internacional. Claro, escuchame. Sí, pero es en Argentina. Por eso. Pero no seas localista. Una cosa de loco lo tuyo. Una cosa de loco. No, yo estoy citando ese ejemplo. Yo no soy localista. Son cosas que pasan. El nivel que hay en Chile, el level que hay en Chile. Es excelente. Yo no lo disfruto. Yo no voy a eso. Es más, el especial de hoy, en breves y estantes, ¿de dónde es? De Chile. De Chile. Entonces, ¿qué estamos? Yo no voy a eso. No dije, pido disculpas. No quería ir a ese público. No, ahora no. Ahora no vayas ni a Chile. No pises Chile. Ahora en el video voy a ver comentarios xenófobos de Emilio. Ahí va. Arroba heavy flow a toda la gente de Chile que quiera putear a Emilio en vivo. No, no, mentira. Un abrazo grande a la gente de Chile. Por favor. Por favor, que la queremos mucho. Pero bueno, retomando y volviendo a la AA. ¿Cómo nos fuimos al 3 de sus 3? Te saqué, te saqué. Me hiciste recordar esa rima de asesino. Es terrible esa batalla, aunque al señor Villalba no le guste. Estaría para pasarla. Pido disculpas, gente de Chile. No me malinterprete. No viajes nunca más. Voy a hacer un paralelismo con lo de Chile. Con la AA. Teorema, MC chileno, salió cuarto. ¿Qué pasó? Le ganó Chuty otra vez. En Chile, lo había ganado en cuartos de final. En la AA, justamente. ¿Qué le pasa a Chuty en Sudamérica? No sé. Yo estaba, mira, te explico la situación. Yo estaba en un palco. Sí. Viendo las batallas con la novia de Chuty. Ah, bien. Sí. Y la novia lo notaba medio raro. Como después de la réplica. Esto fue el grupo. Esto, la última, la segunda. Sí, el grupo. Jugó en contra... ¿Está bien la novia de Chuty? Y es lo que quiere saber todo el mundo. ¿Está bien la novia de Chuty? Son muy parecidos. Los dos son muy altos. Voy a decir eso. Ah, bueno. Qué decepción. A ver, pará, pará. Tanqui, ayúdame. ¿Está bien la novia de Chuty? Y me dice... Son los dos muy altos. O sea, es una cosa de loco la respuesta que me da en vivo. No, pero... A ver. Jugatela, decime si es una linda mujer. No, es una linda mujer, obviamente. Pero es lo mío que te pregunte... Che, está buena. Y mira, es una buena vecina. No, boluda, estás matando. Muy alta. Mira, juega bien al ajedrez. No, no, pero... Una cosa de loco. Me llamó la atención porque... Bueno, Chuty es muy alto y bueno, la novia también. ¿Y no puede ser alta la novia? No, sí, está bien. Yo te pregunté si está buena o no ser alta. No, bueno, preguntate cómo estaba algo así. Sí, cómo está. ¿Y qué me vas a decir? Bien. Ah, pero bonita, sí. Ok. ¡Casiles! ¡Casiles, que la lía! ¡Casiles, hijo! ¡Casiles! Bueno, continúa, continúa. Decí. No sé, allá me estaban diciendo que redondé. ¿Sigo? Bueno, pues tío, ¿podemos volver a la batalla? No a la novia de Chuty. No sé ni por qué dije eso. Sí, porque dijiste que la notabas rara. ¿Qué le pasaba? La novia la notaba rara. Estábamos hablando hoy junto con Asesino al lado. ¿De qué le pasaba a Chuty? ¿Y por qué no aumentaba el level? Torema se lo estaba comiendo poco a poco. O sea, ya se notaba desde el palco. Claro. Sí, sí. Como que Torema iba levantando un poco más y Chuty no bajaba, pero Torema subía más en la réplica. Y bueno, Torema es buenísimo. Porque no es que le ganó, no sé. Uy, no sé. La verdad que no sé. Sí, no querés matar a nadie. O sea, no te la jugaste. Oye, estás muy mami también, ¿eh? ¡Jugatela! Pon un ejemplo. Pero no es que le ganó un Jim Black. Ahí está. Como es, ahí está. No, Jim Black. Un saludo grande ahí. Pero pará, son todos amigos tuyos. Pará un poco. Jim Black, dijo. ¿Y vos cómo le decís? ¿Jim Blake? Un beso para Jim Blake. A ver, dejá de tirar besos a la cámara. Es una cosa de loco. ¿Pero de dónde es Jim Blake? Un besito. De Nicaragua. ¿Quién es? De Guatemala. De Guatemala. Es Panam. Es Panam. Tira un besito a la Jim Blake. ¿Qué es? ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya suena más! Pará un poco. No, mi hijo, dale. Y continúa. Que no tiene chance contra el Chuty, ese pibe. ¡Mamá! Teorema, esto es freestyle, amigo. No sé. Teorema es campeón de BDM. Un besito a Ricardo Ford que está en el cine. Que te extrañamos, Ricky. Lo hubiera ganado Ricardo Ford a este pibe, me parece. No. No, no, no. Con eso no se jode. Con eso no se jode. Por favor. Te va a venir a tirar de los pies hoy a la noche. No, no, por favor. Un besito, ¿eh? Para redondear. Teorema lo ganó bien. Nada más. Ganó bastante bien. Perdieron semifinales contra... Yartzi. Contra Yartzi. Y el tercer y cuarto puesto lo ganó asesino. Para resumir. Paren. Les voy a hacer una pregunta. A Teorema se lo ganó, ¿no? Sí. Al no haber una Red Bull en Puerto Rico, oficialmente, ¿puede la organización... Ahora, antes no hubo. ¿No puede invitar la organización a Yartzi? ¿Por qué no? Yo no lo invitaría. Haría una Red Bull en Puerto Rico directamente. No, pero ya se sabe que no hay. No hay. Si no hay, no hay. ¿Por qué no lo puedo invitar? No sé. Es una pregunta. Sí, obvio que sí. Debería. La gente no lo tomaría mal. Para nada. No, yo creo que no. De hecho, creo que no. Aparte, la edad level. Yo creo que sí se lo tomaría mal gente de Puerto Rico. Porque podrían llegar a decir, bueno, yo me veo con nivel para ganar una Red Bull. ¿Por qué no me llaman a mí? Ponete. Bueno, de hecho, en un panorama internacional, los nombres de Puerto Rico que más se conocen son tres. Gemelos. Gemelos. Link One y Yartzi. Sí, pero Link One está... Y pará, ¿y cómo sería la selección? ¿De Puerto Rico? Sí. Y bueno, de hecho, en el Mundial de 3 vs 3, fue los tres que te mencioné. Gemelos. Y Gemelos. Y Gemelos es campeón internacional de Red Bull. 2007. 2007, sí. Bueno, entonces, ¿por qué no llamarlos o por qué no invitarlos si te daría nivel? Por eso. Bueno, de hecho, en la Internacional de 2009 se invitó a Link One. Bueno, pero también se invitó a Frescolat, a MC Cloppedia. Bueno, ella fue una Internacional. Que no fue un evento oficial. Claro. Fue como, no sé, ceremonia, no sé qué fue. Escuchame, yo vi que la gente de Infogallos, que le mandamos gente, que no siga a Rob Infogallos, se está perdiendo de toda la data. A nada de los 22.000 seguidores. A nada de los 22K, a lo que voy es, no temas grandes, ¿eh? A lo que voy es, yo vi una tabla que subió la gente de Infogallos, ¿sí? Que estaban tirando números muy importantes. De clasificación, de lo que es la competencia. ¿Qué tabla en particular, recordás? Creo que fue Wards Films el que sube las tablas de los campeonatos internacionales. Ah, un ranking internacional que estuvo muy interesante. Lo armó mi amigo Ezequiel, Wards Films, le mandaba un saludo, youtuber. Sí. Para que lo compartiera yo con mis redes, y estaba el primer asesino, donde se suman las diferentes competencias. Se le da un valor determinado a cada competencia, ya sea internacional, por equipo, y bueno, así es. Yo esa tabla nunca la había visto. ¿Está dispuesto ya, con antelación, el valor de cada competencia? No, creo que lo puso él así. O lo puso él. Por lo general, lo que hace Wards es definirlo él mismo. O si no le pregunto a la gente, por ejemplo, W, ¿cuánto creen que puede valer para el campeón? 5.000 puntos, 4.500 y así. Es más o menos como el ranking de la federación de Rap Freak. Exactamente, sí, sí. Pero la decisión de cuántos puntos suma cada competencia, la toma él. ¿Y cuánta credibilidad? Bueno, al compartirlo en Infoballos le diste una credibilidad bastante importante, ¿no? El número que pone. Sí, sí, tal cual. Está bastante acertado el número. Está bastante acertado el tema de la universidad. ¿Se podría decir que el mejor del mundo hoy es asesino? Si hablamos de campeonatos y de copas, sí. Claramente sí. No, no, no. Tiene todas. Yo tengo el palmarés. No me abrías el paraguas más, por favor. Y no, pero... Te pregunté una pregunta. ¿Es sí o no? ¿El mejor del mundo es asesino? Sí. Y te lo puedo confirmar de la semana pasada que... Perdón, perdón, perdón. Se dice palmarés. Vos lo buscás en Wikipedia y se dice palmarés. ¿Cómo se dice? Desconozco. Pero... Bueno, pero, por ejemplo, ya la semana pasada... No, para, vos estás para corregir a la gente. Dejálo vivir, pobre pie. Porque la semana pasada... Es el meme que corrige, eh. Dale. Igual yo estoy peor. Con lo que me hicieron de la novia de Chute, estoy... Está re bajo en el... No sé cómo rimarla. No, no sé cómo... Basta, es así. ¿Me quemaron? Es un tos contra todo. A mí también me quemaron. Basta. Escuchame, quemado. ¿Qué te está? Vamos a la primaria de nuevo. Vamos a quemado. Escuchame una cosa. ¿Quién es el mejor del mundo para vos hoy? Asesino. ¿Para vos? Sí. Yo creo que hace varios años lo viene siendo para mí. No se la juega nunca. Es una cosa... No, te estoy diciendo... ¿Quién es el mejor del mundo para vos ahora? Para mí, asesino. Bueno, yo te estaba diciendo que... Para mí. Hoy. Hace varios años lo es ya. Eso es lo que quería decir. Dale, hay que hacer una diferencia, porque... ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Como Jordan y LeBron, que jugaban en diferentes épocas. Ay, cállate, cállate. Jordan y punto. Esto es freestyle. Pero, ¿qué tiene que ver? Claro. Es una comparación. Pará, pará. Vamos a dejarlo. ¿Estás haciendo una asociación entre asesino y Jordan? No. ¿Asesino es el Jordan del hip-hop? Sí. ¿Sí o no? Pongámoslo. Sí. Sí, es el mejor punto. Es mejor. LeBron va a ser el segundón. Ok, pará. Brian Villalba. ¿Quién es el mejor del mundo hoy para vos? Asesino. ¿Para usted, Jessica? ¿Qué estás muro que me hablás? Sí, asesino. ¿Me hablas con tu señas? Asesino. ¿Ustedes...? Ah, es una cosa de lobo. Está perfecto. No lo escuchó a todos. No tuve el aprecio de escuchar a todos. Bueno, ahí no escuchó a Chuty todavía y... Claro. Ahí tengo que Chuty. Bueno, está bien. MC Mami. Bueno, MC Mami. No tenemos presente en la mesa. No está compitiendo hoy MC Mami. Un besito grande. Está bien. Bueno, Magic Fingers no estuvo este fin de semana atento. Pero bueno, ya lo vamos a poner en fecha. Pero tenemos más información. Exactamente. Este viernes también hubo la regional de Medellín. Se armó con 14 nombres la nacional de Colombia. ¿Te los paso a decir? Dale. Eleven, último campeón nacional. Pic Kila, subcampeón del año pasado. Sí. Carpe Diem, ganador de la regional de... Me encanta ese nombre, Carpe Diem. Tiene un significado, ¿no? Vive la vida, disfruta, algo así. Disfruta la vida, disfruta el momento. Candidato, ¿eh? Momento, me parece que es un momento. Uno de los candidatos. Andy Karma, Enano Rap, Megan C. Enano Rap es... Perdón, acabamos de decir que acá está bueno. Enano Rap... No, después está Mambo Rap. Sí, bueno, eso ya es... Enano Rap le piso... Eso ya es una pizza. Mambo Rap es pizza. Esa es una pizza. En esa coincidió con vos. No podés comparar al grupo de rap chileno. Sí, en Ano Rap ya tenés un punto menos. Es un descanso. O sea, Enano Rap no va. No, bueno, igual acá también. Acá tenemos a Papo. Bueno, pero Papo... Pero Papo, bueno, tiene el nivel y es conocido y no lo puede comparar. Sí, acá vamos a ir al fango. Pero si hablamos de... Esto pasa con Papo. No, pero tiene una connotación sexual. Claro, evidentemente. Claro, bueno, pero bueno, qué sé yo. Mal pensado. Seguimos con acá el amigo... Mal pensado. Después de Ano Rap se clasificó Mega MC, Token, Bless, Husky, Mambo Rap, que ahí está el nombre curioso. Iron, RBN. Campeón de BDM Colombia 2017. Exactamente, otro favorito. Evans, Mejía, Daba y quedan dos últimos participantes que se van a decidir por votación. Y ese es otro. Mirá si compite Daba con Papo. ¿Eh? No dudo un verbo que se puede tergiversar demasiado. Y ahí tengo otro, porque ya hay un rapero yankee que se llama Token. Claro, Token. Token Daba Papo. Mirá. La Nacional va a ser el 9 de Junio. Sí, 9 de Junio. En Bogotá. Bogotá. Solo necesito definirlo. 9 de Junio. 9 de Junio, exactamente. ¿Sabemos el lugar? Sí, pero creo que Auditorio Mayor, si no me equivoco. Auditorio Mayor. Para mí la Nación está entre Big Kila y RBN. RBN es buenísimo. Y el año pasado ganó además. No sé. ¿Es buenísimo porque lo escuchaste o es buenísimo porque, no sé, lo sacaste o lo escuchaste? ¿El año pasado ganó RBN o no? No. ¿La Nacional? Sí. Ah, la Nacional, sí. La Nacional de Colombia, sí. ¿La de Red Bull? Y, si no me equivoco, salió tercero. Si no me equivoco, salió tercero. No, de Batalla de Maestros. Ah, si no me equivoco, salió tercero. Hay una contienda importante. ¿No ganó la Nacional de Red Bull de Colombia el año pasado? Acabo de decir RBN. No, amigo. Eleven. ¿De qué estás hablando? ¡De la de Red Bull! Ah, Eleven. Te agarraron, te agarraron. Se quiere esconder abajo de la mesa nuestro amigo. Pero no te escondas. ¿Ves porque lo tengo que corregir? Magic Fingers, cuando quieras, te pido un café. Mirá, está, seguí la tuya, no hay problema. Me ponés la, va a ser el especial, cuando vos quieras, ¿eh? Dejáme cerrar. Voces que pertenecen al tiempo pasado y que construyen las bases del futuro. Especiales en el último elemento. No quiero más de loco, soy, es un programa especial. El dato color que ibas a tirar, tiralo ahora. No, no, muchachos. Tíralo ahora, dale. ¿Qué ibas a decir? Hoy no es mi día, pero bueno. ¿Qué ibas a decir? El fin de semana se hicieron la primera clasificatoria de BDM acá en Argentina. Fue un rosario. No te reías. El ganador fue San. San. Y se clasificó a la BDM Gold de Argentina. Un capo San. Yo le mandé por Instagram, el mandó un felicidades y me contestó un gracias. Sequísimo. Está bien. ¿Cómo no le invité hasta el programa? Bueno, ahí flasheé yo. Igual que querés que te diga, gracias, mi amor. Gracias, bro. Me puso un gracias así seco. Está bien, gracias. Bastante que te respondió. Yo me sentí re fan, viste. Gracias y te ponía gracias, mami. Algo que no... Ahí le pasaba el número, viste. Algo que no recordamos, que este fin de semana se iba a hacer la Copa Camel. Finalmente se terminó suspendiendo. Se suspendió al final. Nosotros que dijimos, eh, qué bueno se hace la Copa Camel, eh. No se hizo. Es que se iba a hacer. Sí, se iba. El organizador se iba a hacer la Copa. Dijo, acá tengo la fucking post, algo así. Sí, en realidad el video, que fue publicidad en Instagram y todo, salió él muy contento, muy motivado con la Copa, dando nombres. ¿Y qué pasa? Y si no me equivoco, al otro día de haberlo anunciado, somos mufa nosotros. Al otro día de anunciarlo acá... Serás mufa vos, ¿no? Sí. ¿No mufás el programa? No, hermano. Ahora, pues vos sabés que yo también... No generalices. Vos también, que soy el doble, también dije que ganaba asesino. Y perdió ese. Y perdió ese mufa mal. Ahí está, ladra pie, conti. Después, después de decir que yo soy piedra Pobiga, la cancha y Boca pierde, lo dice. No, vos también, vos sos hincha de Boca y me dijiste. Eso no hay duda. Y lo perdimos con Palmeiras. Eso no hay duda. Yo fui a la cancha, me dijiste, ¿viste, Gustavo? Es más, ahora viene el Mundial. Decí que Argentina pierde en primera ronda, somos campeón del mundo ya, te lo firmo. Bueno, continúo. ¿Decílo, decílo? ¿Quieres salir campeón del mundo? No, a qué él es. Bueno, continuemos. Somos mañana por mando de Saladix. El amigo piedra. No hagamos publicidad, viejos, que no están poniendo un mando. No, no, no. El motivo de la suspensión principal fue la no venta de entradas y el organizador se justificó también diciendo el tema del dólar en el país, que estaba muy difícil. De hecho, muchos artistas accedieron a bajar su costo. Como asesino. Como asesino, varios artistas, pero no se pudo. No llegó el número. No se llegó. Sí, la verdad que hubo una corrida cambiaria importantísima en los últimos 10 días y armar una compa con datos internacionales está muy complejo. Y también dijo que hubo un desacuerdo con el tema de la AA, que el hecho de estar tan cerca como que influyó en que la gente compraba para la AA o para la Copacamedia. Está bien, pero para un organizador no está mal, porque pueden aprovechar que hagan el viaje para acá un montón de participantes y por ahí el calle es distinto. A ver, no estaba tan mal por un lado, pero por otro lado también es cierto que influyó que la AA le chupó a mucha gente con la compra de entradas. La verdad, una lástima que no se realice una competencia de lo que es la cultura del hip hop por la razón que sea. Así que le mandamos un abrazo a nuestro amigo Gamed. A Pablo. A Pablo, que bueno, la próxima será. Esperemos que el año que viene sea mejor. El año que viene será mejor. La próxima será. Y que no haya tantas internacionales. Bien, pero acabamos de darle el pie a nuestro fucking gurú para que nos empiece a contar qué trajo desde Chile. From Chile, What? Bueno muchachos. No, pero arrancó una cosa de loco. Me quedé un poco más de gato. Bueno, hoy se viene. Dale boludo, dale, arrancá. ¿A quién trajiste? Lo que tenemos hoy es Movimiento Original, una banda de rap reggae chilena, muy buena. Sí, voy a golpear la mesa porque me gusta. Bueno, allá va a vos. Pero arrancá con el especial, arrancá con el especial porque si no, no arrancamos más. Esto que estamos escuchando de ellos es el disco anterior, su último disco. Es el último disco, perdón. ¿Aquí es su último disco? Es el último disco y se llama Mov Rap and Reggae, del año pasado. Y esto que escuchamos se llama Luz. Sube el estanque por favor. Ahí está, muy bien. ¿Me estamos escuchando? Bueno, esto, esto es una, a ver, a ellos me gustan el ruido también, la rompen, ¿eh? Tranquilo, me quedas a ver que me sale del corazón y bueno, estamos como locos. La cuestión es que esta es una banda que siempre me ha ayudado, esto un consejo aparte, pero lo pondría dentro porque es importante cuando vos tratás de encontrar una banda, o sea, música rap en este caso, que es lo que se trata en este programa, que te ayude como a lidiar con ciertas cosas que tenés adentro, musicalmente hablando, por así decirlo. Está muy bueno las fusiones, a mí me gusta mucho el reggae, y el reggae lo que tiene en particular que funciona con muchos otros estilos, ¿sí? Con el rap, con el rock, con la salsa, hay mucha fusión. Y esta banda, desde Chile, y Chile no es una excepción, en Chile hay muy buenas bandas de reggae, como Sergot Juana, ¿sí? Que son bandas que tocan hace más de 20 años, ¿sí? Maxi Vargas, Guaceta, o sea, hay muy buen reggae, además de hip hop, ¿sí? En lo que es nuestro país vecino trasandino. Sí. Ahora vamos a ir con otro de los temas que más me gustan de ellos, que es de su último disco, que es de lo que escuchábamos recién, que es boop rap en reggae, que es del año pasado, que se llama Preparado, y suena en el último elemento. Yo no me creo el más rapero, mucho menos el primero, soy un viajero pa' ti, perro, sin rumbo, ando con lo mío, caminando por el mundo, y si me creen bien, y si no, ese no es mi asunto, y no traigo la manera, de entender que las cosas no se hacen a tu manera, hacen como uno quiera, no más, mamá, cuando te pregunten por mí, dile que me fui lejito, reflexionando. Muy bien, estábamos escuchando esto, ¿cómo es que se llama esto que lo estás cantando en vivo? Esto que se llama Preparado, este es uno de los temas que más me gustan de su último disco. ¿Esto tiene una fusión con un poco de estilo flamenco? Sí, tiene un guitarrista, tiene parte de percusión, tiene una producción que los caracteriza a ellos, que es la de rap, reggae, que es la que trabajan en todos sus discos, básicamente, el sonido que tienen, es el sonido que los caracteriza a Ertame y a Stylo, que son los componentes principales, que son los dos raperos del grupo. Muy bien, recordamos a la gente que está en el otro lado, que estamos escuchando el especial de Emi, nuestro fucking gurú, y hoy nos trae desde Chile Movimiento Original. Y DJ Acres, que es el que se encarga de toda la música, y ellos son de incorporar este tipo de cosas, guitarra, percusión, y ese estilo, ese sonido, a su música, esa banda. ¿Tenés algún otro tema para recomendarnos de Movimiento Original? Esto que vamos a escuchar es un poco más viejo. Sí. Es algo que también me gusta mucho. Es del 2008, desde su disco Soldados del Ghetto, que sería el barrio, que se llama Movimiento Original, llama el tema de Emi. Muy bien. Y suena así. Movimiento Original. Movimiento Original. Yo me presento de una forma singular, ritmo, melodía, pombo, caja, siempre sin igual. Desde Pudajo, el sur y esta acción central, yo represento al Movimiento Original. Dale, continuamos. Y para cerrar, tuve que hacer una excepción. ¿Qué pasó? Tuve que hacer una excepción, porque es un tema que me gusta mucho. Este tema, con el que vamos a cerrar el especial, que es un tema que me gusta mucho, es de otro artista de Chile, que yo ya he traído, que es Chiste en sí. Sí. Que es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que tiene este sonido, esta banda rey, lo mantiene. Pero el tema de Chiste, de su último disco, su segundo álbum, Techi Mu, con Movimiento Original. No es un tema de movimiento. Tuve que ponerlo, porque tuve que hacer una excepción, es un tema que no podía dejar afuera. Si sabemos que Chiste te gusta mucho. Es más, ya asiste un oficial. Sí, sí, sí. Yo ya lo he traído. Pero está bueno que lo recordemos y lo traigamos a colación, ya que este tema es en conjunto con Movimiento Original. Y esto que vamos a escuchar para cerrar este especial, es Chiste en sí, con Movimiento Original, haciendo I Love You a lo vivo. Dale. Yo ya lo he traído. Original, y Chiste en sí, a dos en en el beat, baby. Hey, cómo contártelo, que solo el micrófono logro darme, el ingenio pa' desahogarme, no pa' ganarle a alguien, no obstante, pa' derrocarme, hay que echarle bailante. Un real cobarde, con tal de cortarme los cables, capaz de portarse como un real compadre, y no saben que leo las mentes, invito a no dárselas de grande, craneando rap constantemente, yo creí que ando tapisao, y me audífonos culeao, me suenan un puro lao, me gusta el marihuana, me gusta el tardopao, no ha escuchao, manu chao, ya no hay mano chao, no jamás ilusao, por algo que valga la pena, la MC carga, la metra graba, esa letra se salta, y esto es movimiento original, esto es el especial del fucking guru, te agradecemos fucking guru, bueno, muchas gracias, esto duró una manera de cerrar, esto es el chiste en sí, con movimiento original, haciendo el lobby en un vivo, muy bien, la verdad que nos encanta todo el material que nos traes, toda la data que tirás, y como nos dejás servido, un poquito más de la cultura, que viene desde toda Sudamérica, y también, por qué no, del resto del mundo, pero ahora nos vamos a ir con Drake, si, él haciendo NRG, y ya venimos para ir cerrando, este nuevo programa del último elemento, llévatelo tanque, y ya venimos para ir con él, y ya venimos para ir con él, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se puede, de todo, ¿eh? Una de chicha y una de limonada. La gente del Damas o Centeno, ¿sí? Le mandamos un abrazo grande. Sacones, Palermo, Cavallaro, Corti, Galíndez, Beltrán, Rodríguez, Mamarella, toda la banda. ¡Qué doble tiempo! ¡Oh, una cosa de loco! Un código, una mía. ¡Eso, rápido, rápido! Viene el código y vengo yo después, ¿sí? Pero bueno, toda la gente ahí del Damas o Centeno de la primaria le mando un abrazo grande. Yo me sigo viendo con la gente de la primera, aunque no lo queden. Una vez por menos juntamos a clavar un asado de estos que te voltean dos días después de estas que no comés. Dormís como... No, hermoso. Llegamos, pero transpirando un churrasco. Muy bien. ¿Por qué? No necesitaba eso. Hay cosas peores que puedo decir si quieren. ¿Qué encontraste? Se los voy a hacer escuchar. Dale. A ver. ¿Cómo está el asesino? ¿Cómo está el culo? ¿Estás enamorado del asesino? ¿Estás enamorado del asesino? Es grosso. Me la hicieron recordar hoy y no podía no ponerla. Esto para la gente que recién nos sintonizó, estábamos haciendo un debate sobre quién era el mejor. No, si recién nos sintonizás porque te la perdiste. Claro. Y miralo después en YouTube. ¿Por dónde? Arroba. No, perdón. ¿Qué arroba? No, no, no. Hoy está terrible. Léelo, léelo. El último elemento. Ahí va. ¿Y el resto de las redes sociales? Arroba último elemento en Instagram. Sí. Arroba último elemento uno en Twitter. Sí. Y como mencioné anteriormente, el último elemento en YouTube y en Facebook. Muy bien, tenés todos nuestros programas. Desde el primero hasta el del día de hoy, que hoy el tanque nos va a subir rapidito para que la gente lo pueda disfrutar. De la mano, sí, de nuestro Magic Fingers. Ahora, nos vamos a ir con un poco más de información con la FMS, ¿puede ser? Este fin de semana se va a llevar a cabo la primera fecha en Mar del Plata. Sí. En Navy Road. Una primera fecha que... Me encanta, me encanta Navy Road. Es un lugar que ha tenido muchas competencias. Tiene mucha mística ese lugar, ¿eh? Sí. Y gran parte de las Ego Fest que Papo ha hecho, las ha hecho ahí. Creo que todas fueron ahí, si no me equivoco. Sí, casi. No, no, todas no. Todas no. Supongo que las habrá empezado a hacer en Navy Road cuando vio que había un público mucho más grande del que tenía anteriormente. Además, ha llevado nombres como Duki, como Danny, como Crowe, MKS, The Host. Eskone. A Nacho, a Litquila, a Eskone. Tremendas las batallas de exhibición. Pero bueno, este sábado vamos a tener las batallas Papo vs. Sony, Cacho vs. Stewart, MKS vs. Woz, The Toque, Danny y Replica vs. Klan. Papo vs. Sony es como un clásico, ¿no? Sí, es revivir dos finales. La verdad, a mí me encanta. Justo esa batalla. Me encanta, me encanta Papo vs. Sony. Sí, de hecho se han encontrado en dos finales de Red Bull, están uno a uno, por así decir, entre sonillas. Son dos ninjas, se pueden decir. Sí, son dos fucking bestias, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de cómo se adapte Papo y que no le juegue una mala pasada a las cuerdas vocales. Claramente. Si Papo no tiene problemas con eso, ¿qué pasa, Papo? Es como está como Kirkkeo, sin voz, hace rato. De hecho, en febrero se iba a operar, pero no hubo más noticias. Se ve que no se operó, nada, pero ojalá. Yo, de hecho, en Chile lo vi muy bien con la voz, de hecho. No lo vi tan... ¿Vos él tuvo una sola batalla? No, sí, es verdad. Contra el show. Pero fue bastante larga, la batalla primera que hubo. Bueno, pero igual una batalla no es competencia. Ahí no te define. No te define el tema de la voz. Si llegas a la final con tres batallas encima, ahí estamos. No, pero con Skone fue en la Red Bull Internacional de 2016, llegó a cuartos y con Lancer. Habían sido... No, porque no gritó mucho. Cuatro minutos. Fueron minutos de metros. Es verdad que también con Skone saltó muy exaltado al escenario. Salió a comérselo. Y porque estaba picante la batalla. En los videos oficiales como que no se ve. Si no se quedaba sin boca nada. Pero en el entretiempo, entre el primer minuto de Skone y la entrada de Papo, Skone le empieza a decir que se las prepara, que el rapé con la temática. Y ahí Papo se calienta, empieza a saltar, a golpear el piso. De hecho, el primer minuto de Papo fue mucho mejor que Skone, por lo menos el primero. Sí, claramente. Claramente superior. Ya con la primera rima, que fue muy polémica. Es que se quedó sin vos con el problema ese justo de las cuerdas vocales. Tremendo. Así que bueno, Gus, para cerrar, esta semana va a haber una regional en Chile, La Serena y Coquimbo, para seguir definiendo a los clasificados. ¿La anteúltima es? ¿O la última? La anteúltima. La última va a ser en Iquique. Muy bien, tenemos que agradecer. Saludos chicos para ir despidiéndonos. A mi familia, a todos los que nos están mirando, a mi hermanita que haga la tarea. ¿Qué pasa? Siempre lo mismo. Siempre la madasa enfrente, ponle a tu hermana. Un día la voy a traer a tu hermana y va a decir que te hable de vos. Que hable de vos. Una cosa de loco. Y a todas las familias en general, a los oyentes. Muy bien, Lucas Torres, Jessica Román, Brian Villalba, Melisa Muñoz, que hoy no pudo venir, pero también es parte de este gran equipo. Muchas gracias a todos ellos, forman parte de la producción de lo que es El Último Elemento. A nuestro Magic Fingers, a Leo Tanquearse, en la operación técnica, Dante Conti, Santi Orellana y el Fucking Heavy Flow. Muchísimas gracias chicos, gracias por toda la data que traen siempre. Gustavo Fulco, quien les habla, les da la despedida hasta el próximo martes. Un placer de que estén del otro lado, un placer seguir creciendo con ustedes. Y como siempre les digo, sigan del otro lado, que estamos enamorados de que estén ahí. Un abrazo grande y será hasta el próximo martes. No hay tantos, no podés mentirle, porque siempre hay danos. No hay iluminados, no hay elegidos. Por lo dijo elegí una, y yo elegí dos. Re, saca tral con el bocho partido. Me pongo la diez, es mi propio partido. Como Napoleón, quiero el mundo entero. Quiero quemarme ese tucón, ir a Jamaica entero. Si no hay un buen plan, puedes salir de terror. Tienes que elegir de ese teo de terror. Juntar las dos palas, in English chupala. Vibras negativas, manda las palas. Re, concha de su madre, y da y vuelta ni impala. Es beneficio mutuo, el clero va con el pala. Luces de bengala, y que no bengala. Luz mala, joder, y si mata bengala. Aunque no tengala, pincha de regala. Sé cuánto es lo que valgo, y la suerte se regala. Sacando las penas, lo que no me banco. Guerra al sistema, la guerra es al banco. Te dejan en blanco, mientras ellos banco. Contando los esclavos sentados en un banco. Está yo, viendo y yo con este patragua. Se está mojando, no me traje patragua. Limpiándome la oreja pa' que quede sincera. Así mi oído es como mi letra sincera. ¿Querés un freezer? Búscalo en el freezer. Yo a vos te gané, como Goku a Freezer. Yo a vos te pasé, no te creas, Vin Diesel. Cárgame Fernet, y siempre bien Diesel. A los 11 años, inocente, con Pikachu. Ahora tremendo cañón, picado en este Pikachu. Un solo cañón, picado en ese Pikachu. Mejor pica dos, sin English Pikachu. Contemplo mi ser, así es como me grito. A cada amanecer, un video me grito. Mis rimas son soldados, tengo un ejército. Si atacas con cuidado, que las ejercito. El rap no está limpio, es poquena de los barrios. Cualquiera es un guapo cuando rapean su barrio. El rap de mi vida no es algo secundario. Cuando las vacas rimen, terminamos el secundario. Si es con Terestrike, tranqui, con un flash ando. Y otros en el freestyle se las pasan flashando. ¿Sabías en verdad que mi nombre es Rola? Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Veinticuatro horas de contenido. Veinticuatro horas con la...